Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Isabel Gaitán Ramírez. Soy profesora de técnica vocal en el taller de Escuela de Voces y en el coro de Cámara Cadenza de Bellas Artes UPAE. La música ha estado conmigo desde muy pequeña. Empecé a estudiar piano desde los ocho años. Después entré al conservatorio a estudiar piano. A la par, estudié la licenciatura en administración pública, de la cual me titulé. Después estudié el técnico en canto y la licenciatura en educación musical en la UAP. Actualmente formo parte del grupo Afeti Musicali. Es un grupo que ya tiene una trayectoria de 28 años. Se dedica a la investigación y difusión de la música del Virreinato en México. Este grupo me ha dado muchas satisfacciones, ya que me ha dado la oportunidad de conocer varios países y de grabar alrededor de cinco discos con este tipo de música. Actualmente tengo ocho meses de pertenecer a Bellas Artes UPAE y el objetivo de mi taller es desarrollar en los alumnos sus habilidades para el canto. Es importante que ellos aprendan a expresarse a través de la voz, a través del manejo del canto, en el género que ellos elijan. Pues muchas gracias, espero haber compartido un poco de la trayectoria, de mi trayectoria y cuídense mucho. Los espero en mi taller. ¡Vamos a ver!